Bienvenidos a ConectaTutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe Bienvenidos a un nuevo tutorial de ConectaTutoriales.com Mi nombre es Rafael Tudurí y en este tutorial queremos presentaros una nueva herramienta que acaba de anunciar Adobe Se trata de Adobe Muse, un pequeño software que nos permitirá diseñar páginas web sin la necesidad de toquetear nada de código Algo muy útil para aquellos diseñadores gráficos que no saben demasiada programación Funciona como aplicación de escritorio bajo la plataforma Adobe Air y de momento durante un par de meses su descarga es gratuita Pasado el periodo de prueba trabajará mediante suscripción y tiene un coste aproximado de 180 dólares al año Para aquellos que lo queráis probar podéis descargarlo de forma gratuita desde la dirección que mostramos aquí en pantalla www.http.muse.adobe.com Veréis como el programa rápidamente se nos va a hacer familiar para aquellos usuarios que estamos acostumbrados a utilizar Photoshop, Illustrator o InDesync Si nosotros creamos un sitio nuevo vamos a poder definir las medidas de nuestra página Si lo queremos centrado podemos jugar con el número de columnas, automáticamente vemos que se ajusta el ancho de la columna Podríamos definir el espacio entre estas Podemos trabajar con márgenes así como paddings, vamos a decirlo ok Y nos damos cuenta que principalmente trabaja con cuatro espacios de trabajo Por defecto aparece en plan que es donde vamos a poder planificar la estructura y mapa de navegación de nuestro sitio Desde este apartado, en el apartado de Masters, también vamos a poder definir las páginas maestras Con aquellos elementos que sean comunes en varias páginas de nuestro sitio web El apartado de Sync será donde vamos a trabajar e introducir todos los elementos Desde Preview vamos a poder hacer una previsualización Mientras que Publish se integra con aquellos usuarios que tenéis una cuenta en Catalyst Buzines Si no la tenéis tampoco pasa nada ya que desde File vamos a poder ir a Export, HTML y vamos a poder exportar nuestro trabajo Si entramos en el modo de Sync veremos que es muy sencillo utilizarlo En la parte superior tenemos una barra de herramientas así como una barra de propiedades Y de forma flotante tenemos diferentes herramientas y paneles que vamos a poder utilizar con distintas funcionalidades Vamos a poder importar texto, imágenes, archivos PSD desde Photoshop O incluso crear botones también con Photoshop, archivos Flash Así como algunos widgets como los que estamos mostrando en este panel Que ya incluye el programa y que además vamos a poder personalizar en su totalidad Sin tener que toquetear nada de código, de un modo muy sencillo Vamos a ver como hacerlo Desde la pestaña de Widgets vamos a seleccionar uno de ellos Por ejemplo un panel tipo acordeón y vamos a arrastrar Veréis que es muy sencillo posicionar así como modificar según la necesidad que tengamos en cada momento Vamos a estirar hacia abajo Y en el ítem 2 vamos a posicionarlo también arriba En este caso vemos que ya tenemos los dos ítems posicionados Desde aquí abajo podríamos añadir otro si fuera necesario Y dentro de cada uno de ellos podemos añadir el texto que nosotros queramos El texto, una imagen o cualquier otro archivo Vamos a por ejemplo introducir un texto rápidamente Y un número para que sea fácil identificar Nosotros podemos copiar, control C Y vamos a ir a ítem 2, control V Lo arrastramos dentro Modificamos el 3 por un 2 Y hacemos lo mismo con el ítem 1, control V Y modificamos el 3 en este caso por un 1 Si nosotros ahora vamos al panel de Preview Podemos ver como efectivamente cada pestaña contiene un contenido diferente He añadido texto, nosotros podemos añadir cualquier otro elemento Bien sean imágenes o incluso códigos tipo un vídeo de Youtube Vamos a ir a The Sync nuevamente Y vamos a ver como podemos personalizar este elemento Podemos ver como el tamaño es 214 por 33 Así que vamos a diseñar una pestaña en Photoshop Para posteriormente poder modificar Desde Photoshop vamos a crear un documento nuevo Y vamos a darle el tamaño que teníamos en nuestro archivo de Muse En este caso eran 214 por 33 La resolución puede ser 72 píxeles por pulgada Ya que será suficiente Pues nuestra página web será visualizada desde pantalla por lo general Le decimos OK Y vamos a crear rápidamente un botón Vamos a colorear, por ejemplo Podemos crear un degradado Vamos a utilizar dos colores Dos grises Que no sea tampoco un negro tan oscuro Y pintamos un pequeño degradado Vamos a hacerlo al revés Trabajaremos con este tipo de degradado Ahora sí Una vez que tenemos nuestro degradado Podemos crear, por ejemplo, una de las esquinas de color Vamos a seleccionar Y con el bote de pintura vamos a colorear De color rojo, por ejemplo Nuestra esquina Vamos a duplicar esta capa con CTRL J Y con la combinación de teclas CTRL U Abriremos el panel de tono saturación Que vamos a poder modificar Para obtener, por ejemplo Un color amarillo tirando a verde Le decimos OK Y guardamos nuestro archivo Y guardamos nuestro archivo Podemos guardar en formato PSD Archivo, guardar como Voy a guardar en el escritorio Por ejemplo, en el archivo borrar .psd que ya lo tenía preparado Le digo guardar Y sobre escribo Vamos a regresar a Muse Y lo que haremos será seleccionar el ítem 1 Desde la pestaña de fill podemos modificar Por ejemplo, que trabaje sin ningún color Pero que utilice la imagen que nosotros hemos creado En este caso, borrar .psd Podemos decir que importe únicamente la capa 1 Que es la capa verde Le decimos OK Y vemos como automáticamente se aplica al resto de las celdas Si nosotros vamos al panel de estados Podemos modificar cada uno de los estados Por ejemplo, podemos decir Que cuando la capa esté el mouse encima de ella Trabaje sin ningún color Y con la imagen que nosotros hemos creado Pero en este caso con la capa fondo Que es la capa roja Del mismo modo, podríamos decir Que cuando estuviera activo También ocurriera lo mismo Trabajara directamente Con la capa de color rojo Si ahora nosotros vamos a previsualizar Podemos ver que efectivamente Si nos ponemos encima Cambia el color a la imagen roja Y cuando esta capa está activa También se mantiene de color rojo Esto nos va a permitir modificar De un modo muy rápido y muy sencillo Todos los widgets que vienen preestablecidos Dentro del programa en este caso Veréis que el programa nos va a ofrecer Muchísimas ventajas y funcionalidades Ya incorporadas Si miramos desde la galería de widgets Tenemos ya algunos widgets Por ejemplo para mostrar noticias Live bots Podemos crear diferentes presentaciones Con imágenes Incluso como decíamos anteriormente Todo es completamente modificable Podéis ver que a medida voy modificando Además una vez que estoy situando los elementos Me detecta cuando las medidas son equilibradas Vemos que están a la misma distancia Y nos permite obtener un diseño bastante bonito Elegante y equilibrado Podemos modificar absolutamente todo De un modo muy rápido O incluso desde objeto Vamos a poder insertar distintos elementos Incluso insertar código HTML externo Llegados a este punto Os aconsejo que lo descarguéis Ahora que está en fase gratuita Aprovechéis de ir toqueteando Y probando todas las funcionalidades Y os vayáis generando aquellos códigos Que os puedan ser de utilidad en un futuro Una vez que nosotros hemos terminado Nuestra página web Y queremos exportar Podemos ir a File Exportas Y desde aquí podríamos seleccionar Donde queremos guardar nuestra página web Vamos a exportar Y vemos como efectivamente nos genera Todos los documentos necesarios Para que nuestra página web funcione Y además están listos para subir a un servidor Y que nuestra página web sea visible Si lo queremos ver en local Podemos hacer doble clic Sobre el archivo index.html Permitir el contenido bloqueado Si estamos visualizando el local Y veremos que efectivamente Funciona correctamente Así que hasta aquí este tutorial Espero que os haya sido de utilidad Muchísimas gracias a todos por la atención Y hasta el próximo